Estamos terminando, bueno, estamos comenzando a limpiar, miren el desorden que hay, hay un gran desorden en la casa Y estamos viendo, mira le llevaron bicicleta al muchacho Yo he pasado llorando desde ayer porque nos pusimos a ver la película, ¿cómo se llama la película? La de... La sociedad de la nieve se llama Y ahorita estamos viendo un video de... ¿Qué es una propaganda? ¿Qué dijiste que era? Ay, espérate Estaba viendo la historia de una familia que sufrió carne propia Lo que muchos salvadoreños creo que vivieron Ay no, pero bueno, Salvador ha cambiado mucho según lo que uno ve desde aquí Porque pues uno no sabe allá, veamos Ha cambiado bastante, ha cambiado para bien Y estamos muy alegres por eso, la verdad Pero bueno, vamos a comenzar a limpiar Los niños van a limpiar acá con papá Así voy a poner la cámara Ah bueno, hey Bueno, mientras Ángel ordena allá Yo voy a ordenar acá Compré algunas decoraciones para Valentine Según yo para comenzar a decorar la casa Quería comprar como dos corazones rojos y ponerlos como helado Pero pues se puso ese clima horrible Que ahorita gracias a Dios se salió el sol Pero había un clima fatal Entonces ya no pudimos salir este fin de semana Porque Ángelito también se sentía muy bien Pero tal vez el otro fin de voy Esta pues no va nada con la decoración Pero es súper calientita Y pues esta sí Ven qué bonito se ve El arbolito lo puse acá Y pues se mira muy bonito como el reflejo Planeaba poner otra plantita allá Pero no sé qué tipo de planta poner O quizás una lámpara También me gustaría poner como una lámpara De esas que son altas Con un cuadrito ahí, no sé Ya vamos a ver más o menos cómo decoramos ahí Porque se ve bastante bonita esa esquinita Para poner como una esquinerita O algo así También que no dificulte la pasada Porque allá atrás se puede pasar todavía Hemos puesto unas luces Que en las noches les voy a mostrar Cómo se ve Se ve súper bonito Y pues aquí no ha habido mucho cambio O sea, me quebró el otro día Esta vela que tengo que tirarla Me la voy a llevar ya a tirar E imprimí esta foto Miren qué bonita Pues nada, no he puesto mucha decoración acá Solamente esta que la tengo que ir a tirar Tenemos que actualizar también La foto de Navidad de este año Y pues esta que la tenemos acá De los dos terremotos Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Es para mí un placer De verdad, un placer Volver a encender esta cámara Había pasado tanto tiempo Desde que estoy trabajando Siento que las horas del día No me alcanzan Quisiera que tuvieran como 36 horas del día Para yo poder hacer un poquito más Y con esto de que en invierno Oscurece más rápido Pues aún más En un ratito que tengo libre Quiero aprovechar Y quiero enseñarles Mostrarles esta ropita que me ha llegado Entonces quiero mostrarlo Y compartirlo con ustedes Ahorita vamos a abrir este pacatito Y vamos a ver qué hay aquí adentro Porque yo no tengo ni idea Pero bien fuerte La primera prenda Uy, este es un Es una pijama Estas chicas Es de runway Estuve ordenando Esto me llegó súper rápido Este es el paquete que acabo de pedir Y miren ¡Oh, la, la! ¡Qué bonito! A ver si puedo poner esto por aquí ¡Qué bonito está! Este es un set Ustedes saben que a mí me encanta Y me fascinan los sets Porque me sacan mucho de agua Este es en talla M A ver, vamos a confirmar Sí, es en talla M Me gusta la tela Es una tela Es una tela como Es algodoncito Es una tela que trae textura Me gusta que los pants o joggers Traigan elástico en la parte de abajo Creo que ya se los he mencionado Siempre se los menciono Porque me gusta la verdad De que Que no arrastren La La Pues sí, que la La parte de la pierna No te arrastre Porque a veces queda flojo Este huele Como a ropa Nueva Huele a nuevo No trae elástico Para socarlo Entonces si me queda Me queda Y si no me queda Pues no me queda Obviamente me va ¡Ay! Hay globo por todo lado En mi casa Así que disculpen los globos Pero traté De poderme Probar esta ropa Hoy Porque ya se viene la semana Y Pues durante la semana Yo estoy Súper ocupada Con los niños Y el trabajo y tal Pero les quiero mostrar Cómo se ve este set Este set está súper bonito Me gusta mucho el color Me gusta como les dije Que el jogger Tuviera como Bolsas Y que fuera De abajo Con elástico Les voy a poner Unas fotitas acá De cómo se me mira Me gusta mucho el jogger También me gusta La parte de arriba De El top O sea el top Me gusta Está súper bonito Esta Ahora vamos a abrir Esta otra Esta es Otro set Una pijama Esta sí es Esta sí es pijama Miren esta Esta es pijama Y este color Está hermoso En la pantalla Se ve más Brillante De lo que en realidad Es porque no es Un color rojo Sino que es un color Ocre Esta como les digo Es pijama Entonces es más Delgadita la tela Miren ahí pueden ver Ustedes que sí se Transparenta un poquito Porque pues es una Telita más floja Esto viene solamente De adorno Es en talla M La que estuve ordenando Y la tela Es de esta telita Que tiene textura Es una camisita También cortita Es cuello V Como ustedes pueden ver La tela súper suavecita Delgadita Acá les voy a estar dejando Las impresiones O qué es lo que pienso Cuando ya la sienta Puestecita Y cuando ya la tenga puesta Pues acá les voy a estar dejando Cómo se me ve ¿Qué más? Vamos a ver Qué más está acá O es otro set En esta ocasión Parece que me estoy ordenando Varios sets A ver Sí, miren este Es color celeste Es color como celestito Miren Haga frío Pero yo creo que ya no va a ser frío Acá en Houston Ya creo que se fue el frío Ya parece que ya no va A venir el frío Pero viene la primavera Y hay días en los que si les Se necesitan uno de estos Miren este color Está súper primaveral Así como de Easter Es celestito Las manguitas Me gustó Porque no trae nada En la parte de enfrente No trae ningún diseño Ni nada Entonces Me gustó Me gustó eso Y en la parte de abajo Miren Trae bolsitas Ahí ustedes van a poder ver Que trae bolsitas Y también trae esta franjita Para que quede así como Abombachadito No sé si esa palabra existe Pero Y también En la parte del gorrito Trae unos Unas tiritas Para que lo Soquemos Trae bolsitas también En la parte de abajo También trae Elástico Lo cual como les digo Me gusta mucho Porque de esa forma Uno no maltrata la ropa Trae bolsas Este se siente Súper suavecito La verdad Este lo voy a estar Utilizando mucho Ahorita que está Haciendo frío Y voy al trabajo Me gusta mucho Llevar joggers Por eso me estuve Ordenando Dos de estos Y lo que más me gustó Es que trae Bolsita Así es que En la parte de acá Este sí quedó Como justo Miren Cuando mueve las manitas Se sube un poquito Pero no tanto Como les digo Trae acá como unos Tirantes Para que si tú te quieres Poner una gorra O está lloviendo Y te quieres Cubrir la cabeza Pues Lo hagas Está súper cómoda Aparte yo me puse Estos calcetincitos Que me regaló mi hermano Por mi cumpleaños Y Comodidad Nivel Uy Uy Este es un Una chumpa ¿Qué es esto? Uy Este es un Ay qué bonito Está Este Este Está lindo Miren A mí me gustan mucho Estos Porque Cuando Pues no está haciendo Tanto frío Pero tú quieres Sentirte calientita Te puedes poner De estos Y estos te ayudan Mucho a Pues A eso Calentarte un poquito Y este me gustó Porque Este está Larguito Yo tengo Uno de estos Pero es más cortito Y también tengo otro Pero no están Como calientitos Entonces me estuve Ordenando este Y este está Súper bonito Miren Este trae su gorrito Por si está lloviendo Ay Está bonito Es de este material Que es como Impermeable Trae bolsas Y trae bolsitas Miren ahí están Los bolsitos Para poner el celular La tarjeta O lo que sea Y el zipper Se ve Bastante De muy buena calidad A ver A ver Si este está De muy buena calidad Miren Miren qué bonito Vamos a estar viendo Cómo lo combinamos Y creo que Este es el último Si este es el último Es otra pijama Es otra pijama Vamos a ver Si es otra pijama Este es un jogger Les digo que Como a mí me gustan mucho Últimamente he estado Disfrutando mucho Andar en joggers Y tengo como tres Entonces me estuve Ordenando más Porque Quiero llevar al trabajo Y este está súper bonito Porque se ve como Que está súper flojo Y la tela No está tan caliente Entonces esta todavía La voy a poder utilizar Un ratito más Miren De la parte de abajo También viene así Atrás No es liso Los demás que les estuve Mostrando eran lisos Pero este trae ahí Como un diseño de bolsas Pero no trae bolsa Y en la parte de enfrente Si trae bolsa Este si trae bolsa En la parte de enfrente Miren Aquí está la bolsita Y trae la tirita Miren ya va A ver Les voy a mostrar Trae la tirita Y esta Y esta si se puede socar Por el cual yo pudiera Yo pudiera ir a trabajar Porque como ustedes saben Yo estoy trabajando Fuera de casa Estoy trabajando de niñera Entonces necesito Andar cómoda Me gusta mucho Que tengan bolsas Porque ahí me puedo Poner el teléfono Rapidito cuando salimos A caminar Y los joggers La verdad es que Se me hacen súper cómodos A mí Más cuando ando En mis días del mes Si no ando con leggings En mis días del mes Me gusta andar con joggers Porque es mucho más cómodo Como les repito Para mí Para yo sentirme cómoda Y para estar a gusto Y eso fue todo chicas Lo que les estuve ordenando En esta ocasión Yo espero que les haya gustado Algo de lo que les mostré Si fue así Acá abajo les dejo el enlace Para que ustedes vayan Y vean Si quieren de otro color O quieren revisar Qué más pueden encontrar En esta aplicación En este sitio web Pues muchísimas gracias A Romwe Por patrocinar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Y que vean Y se compren Y aprovechen El código de 15% De descuento que tengo Para que ustedes Ahorren un dinerito Vamos a continuar Con el vlog del día de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de dejar aquí Todo su cariño Todo su amor Todo su apoyo Y pues nos veremos En un siguiente video ¿Ok?